Continuamos, acompañándolos a todos en esta transmisión tan especial en la apertura de Belurs que está acá, me corrigieron ya, no, en Buruguya gente, porque si buscan en Google Maps, la pifié, es Cacique Lambaré y Maracayú, que es Maracayú en Guadalajú, que es Maracayú, bueno, algo rico, ha de ser una fruta, ha de ser una fruta, bueno, ya estamos también con Cile, por supuesto, acá para hablar un poquitito de esta apertura que se vivió el día de ayer a la noche, Cile, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Nico, querido, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos como siempre, estar siempre al pie del cañón, así que muchísimas gracias. Nosotros contentos, estuvimos ayer, se vivió la fiesta de inauguración muy linda, ya es, esta es la segunda sucursal, ¿no? Exactamente, esta es la segunda sucursal, ya como clínica de medicina estética. Bueno, algo que no, que lo decíamos también al abrir el programa, Cile, es que Belurs no deja de crecer y ofreciendo un servicio súper 360 para todos, ¿no? Los que se quieren cuidar desde la depilación, también hoy en día lo que es la clínica, algo que ofrece un servicio súper amplio a todos sus clientes. Sí, lo que tratamos es casualmente eso, estar constantemente innovando en cuanto a tecnología y no solo eso, sino que manteniendo, inclusive incrementando la calidad de la atención como siempre y la calidad del servicio, ¿no? Totalmente, y es algo que lo vivimos y con Daisy hace años trabajamos con Belurs también en las redes sociales y es una atención muy óptima. Y yo puedo decir, y siempre le digo a Oswald cuando le veo que yo he de ser el peor paciente, porque siempre luego, o no, llega tarde, se olvida de su cita, ¿verdad? La agenda de nuevo y la paciencia que tienen las chicas, porque existen todos los tipos de pacientes, está el que llega puntual, el que llega antes, el que se agenda, el que cumple todo, el que viene en todas sus sesiones en el tiempo establecido. Y lo importante de esto es la linda atención que tenemos todos y la paciencia que tienen las chicas, la atención premium que decía también hace rato, o sea, donde uno llega se siente evaluado de manera correcta y tiene ese servicio que busca. Sí, casualmente lo que se basa en la cultura de Belurs es casualmente eso, la paciencia, la empatía con el paciente, porque sabemos que no todos estamos siempre en el mejor momento. Entonces, la actitud es lo que refleja y lo más importante para nosotros, estar siempre y servirlos y atenderlos como reinas y reyes. Totalmente, bueno, horario de esta nueva sucursal, repito, Avenida Cacique, Lambaré y Maracayú, así tienen que buscar. Próximamente ya va a aparecer también en el MAPS del Urlambaré, así que estén atentos a eso. Horario de atención. Vamos a estar de 7 a 21 horas, de lunes a sábado, siempre en servicio para atenderlos y recibirlos y siempre van a ser bienvenidos a nuestra y a esta gran familia con toda la calidad que nos caracteriza y el amor, ¿no? Bueno, algo que yo me fijé bastante y se habla de este servicio y el diferencial, y quiero mencionar esto porque, bueno, me imagino, sí que mucha gente tiene esta duda. ¿Por qué elegir de repente la depilación láser al lado de una depilación de repente casera con una máquina que uno compra en el súper? O la depilación con cera también. Hablamos de una seguridad y esto me pasó que yo leí en algún momento de que la tranquilidad que te da la depilación láser va desde no sentirse irritado, desde tener una seguridad de que después de un tiempo también los vellos van a salir con menos regularidad, después ya simplemente te hace falta como que un mantenimiento anual luego de terminar las sesiones. O sea, tiene muchos beneficios la depilación láser. Claro, no solamente. Antes utilizaba muchísimo la depilación láser como una solución a un problema de salud. Ejemplo, la irritación o el problema de foliculitis. Hoy por hoy la depilación láser, la depilación definitiva lo que nos da es casualmente esta seguridad de la que vos hablas o esta libertad en cuanto a tiempos porque de verdad que nos olvidamos. O sea, durante un año, año y medio o dos, dependiendo del paciente, recién necesitaría un mantenimiento, pero de verdad que la persona se olvida del vello y siempre está listo para cualquier situación, pileta, situaciones con entrevistas con el médico, en fin, para todo está listo, óptimo y sin ningún tipo de foliculitis ni irritación ni pasar dolor, sobre todo que lo pasamos, lo hemos pasado durante tiempo con la cera. Eso hoy no existe. No, de verdad no. Foliculitis, para los que no entienden bien, son de repente los granitos que te salen después por la irritación, ¿no? Por el corte que te hace la navaja o lo que sea. La foliculitis principalmente tiene que ver con el famoso pelito encarnado. Entonces, ese pelito encarnado se enquista, ya sea, y sobre todo lo produce la depilación con cera, que son los métodos de arranque. Estos métodos de arranque hacen que cuando se arranca el vello, el pelito crece y puede enquistarse o más bien puede... Doblarse y entrar. Exactamente, ser subdérmico y ahí es cuando aparece ese granito, inclusive muchas veces se infecta, por eso los granitos tienen cierta pus, por ejemplo. Claro, te sale como un granito convencional, pero en realidad es un vello encarnado. En realidad es un vello encarnado, sí. Y estas de verdad son soluciones, como alguien que pasó por el proceso y que lo hace, de verdad son soluciones porque te pasa, no sé, yo probé lo que fue la barba, marqué mi barba y también lo hice en la zona de las axilas y la espalda baja y como vos decís, te olvidás, te olvidás totalmente. Todavía no llegué al tiro de cola, ya de ahí se me hace la... Todavía no, estoy en la espalda baja, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Bueno, entonces te olvidás de verdad porque, ¿qué pasa? Hay varones, mi caso en particular, de que te salen tres, cuatro, cinco pelos locos en la espalda, entonces es muy bueno porque ya igualás, la piel te queda también muy linda. Es que eso es principalmente, sobre todo no solamente se elimina el vello, sino que la piel va tomando una textura, una suavidad increíble porque, bueno, en esto tiene mucho que ver la tecnología con la que nos manejamos, porque esta tecnología, que es la tecnología soprano, lo que hace al trabajar con tres láser en uno, casualmente uno de ellos es el que te suaviza y te da la textura esta aterciopelada, ¿no? Entonces, no solamente eliminas el vello, el vellito molesto, como vos bien dices, la mariposa en la espalda, sino que también tienes una... Tienes una mariposa, ahora que pienso, porque te sale acá, ¿verdad? Exactamente, sale así, sale en el cuello y un poquitito más en la parte de la espalda baja. Bueno, y encima son lugares donde si uno se va a hacer la auto depilación, yo no sé si a cada uno de los muchachos que está presente tiene vello acá, viste la espalda baja, y no poderlo ahí agarrar vos mismo, ¿verdad? Entonces venís tranquilo, haces el proceso, porque hay un proceso de depilación previa en la casa, las chicas te verifican, te vuelven a depilar si es que faltó en algún lugar, te hacen, te olvidás de la comezón, del ardor, de la foliculitis, te olvidás de todo esto. Sí, y muy importante para sobre todas las personas que estamos y que nos gusta el sol, que podemos continuar tomando sol, porque con la depilación definitiva, inclusive anterior a estos sistemas nuevos de tecnologías que están a la vanguardia, ahora sí podemos tomar sol, pero solamente debemos cuidarnos 48 horas antes y 48 horas pos sesión, no exponernos, pero después, inclusive hasta tomar sol y estar bronceados, todo eso nos permite. Después de este detalle, Agenda, esto, los miércoles va a explotar, porque dijo 48 horas antes y 48 horas después, o sea, el miércoles todo el mundo va a querer cita porque el sábado van a querer estar a la pile. Así mismo es, de verdad que es así. Bueno, y eso también pasa, pero en los cuidados, en los que están más expuestos al sol, como digamos hombres y mujeres que se depilen zonas más íntimas, como dentro de toda la axila o puede ser la parte delantera o trasera de los genitales también, eso no es tan expuesto como tal y me imagino que puedas hacerlo un viernes y usas shorts y sos hombre, no va a haber problema porque no estás expuesto al sol, hablamos de repente del pecho, las piernas, los brazos. Claro, hablamos de exposición, por ejemplo, vos te haces brazos y querés salir a correr por Ñugua. Entonces, con eso no hay problema porque no te estás exponiendo y no hay una exposición directa de una hora o dos horas en el sol. En cambio, sí, cuando hay una exposición, ya sea hasta inclusive en la zona íntima, tampoco se podría, pero si estamos dentro del agua no habría problema o si colocamos de por sí, le digo a las pacientes por ahí, colocar alguna toallita, si solamente se hace encabado, se coloca una toallita y podemos exponernos la parte que no hemos depilado. Eso sí se puede, pero sobre todo es más por un tema de irritación que puede provocar al rasurar y emitir el láser y después sola, entonces puede generar una irritación en la piel. Bueno, y esto es lo lindo de Belurse como uno tiene esta conversación. Así como hoy la tengo con Silio, vos la vas a tener con el profesional que te atiende, los que ya son pacientes y nos están escuchando, que se tuvo previamente. Entonces, vos todas las dudas podés eliminar, te comentan todo, cuáles son los días que vos, según tus actividades, también podés. Qué sé yo, sos de las personas que tienen libre lunes y martes. Entonces, los domingos estás trabajando. Cuáles son los días también, agendas ahí. Así que, bueno, siempre una atención demasiado agradable. Si es por mí, yo me quedo al aire hablando contigo cuatro horas más. Lo único que sí, no me tuvo fe porque dijo, te vas a ir a Uguazú menos de una hora. Yo troto cuatro horas seguidas. Yo llego de acá a acá, ocupé cuatro horas sin ningún problema. Pero bueno, son todas las atenciones también que vos vas a tener, que son súper privilege dentro de la atención en CIEBELURS. Sí, no lo duden. Siempre tenemos, bueno, nos caracterizamos por esta responsabilidad y el acompañamiento al paciente constante. El paciente, así como llega a VELURS, evacúa y puede evacuar todas y completamente todas las dudas. Y le damos esa tranquilidad y esa confianza para que al finalizar el tratamiento se vaya mucho más feliz aún. O sea que desde que se conecta por WhatsApp hasta que el paciente se va, está súper feliz. Bueno, y vayan a nuestras redes sociales, en breve van a estar Daisy y Osval contándoles también los regalos que nosotros vamos a tener acá para toda la gente que se acerque a la sucursal de Cacique y a la gente que vaya viniendo también. Muchísimas sorpresas, así que queden atentos. Ahí Osval y Daisy van a estar haciendo mención a lo mismo. Nosotros ya tuvimos una masterclass acá en Vilación. Yo ya estoy todo agendado. La veo a Ana Laura anotando todo. Tengo que venir miércoles porque el sábado pile con las chi. Sí, ¿verdad? Entonces ya está todo listo. Ya está, por supuesto, también. Ellos te van a pasar los números de teléfono también. Redes sociales para que la gente ya vaya mirando, querida Silen. Belurs.pi. Y el número de teléfono, también puedo pasar el número de contacto que es 0991-855-939. Ese es el teléfono del call center. Ahí las chicas y las asesoras van a estar recibiendo todas sus dudas y concretando las citas en caso de que sea posible y que no estén contraindicaciones. Bueno, así que ya lo saben, escriban ahí, vean su cita, vayan también. No se olviden que está la clínica también, por supuesto, donde van a poder realizarse un montón de servicios que van a hacer que se vean, que exploten esa belleza que ya tienen. Como decimos nosotros, Belurs está para ayudarlos y para ayudarnos a descubrir la mejor versión que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos todo el cómo para hacer de esto una belleza integral de cada mujer o de cada hombre que quiera explotar a full su potencial y más en este 2023 tiene que ser. Entonces, siempre vamos posponiendo y no, no hay que posponer. Este 2023 es el momento de nosotras o de ellos para estar cada día mejores y poder descubrir nuestra mejor versión, como decimos. Y de verdad es así como les dice Sile. Nosotros vamos a seguir con más canciones, seguimos acompañándolos, por supuesto, hasta las 15 horas hacemos de siesta, es mejor acá en Venus Media.